La verdad es que siempre me ha encantado la tecnología y terminé estudiando en la Escuela de Ingenieros y desde allí empecé a hacer mis pinitos en el mundo de los sistemas operativos. Estando en la Facultad de Ingenieros me encontré con la noticia de Youth Jóvenes Emprendedores y encontré precisamente lo que me faltaba, era el cómo transformar una idea o un proyecto que tenía entre manos transformarlo en una realidad empresarial. Yo creo que el programa Youth ayuda mucho en muchas partes. Piensas ahora, miras hacia atrás un poco con lo que has avanzado y te das cuenta primero que ha sido como ese trampolín que te permite despegar como emprendedor. Es decir, no te das cuenta, pero te das cuenta que te vas relacionando con otros emprendedores, que se mueven en lo mismo que tú, te das cuenta de que hay un mundo entre tener una idea y un producto a transformarlo en realidad empresarial, es decir, y ese mundo nunca nadie se ha encargado de enseñártelo, ¿no? Y Youth te lo enseña. Y sobre todo yo creo que al final el contacto con otros emprendedores. Es decir, cuando nosotros fuimos a Silicon Valley, o ni tan siquiera yendo a Silicon Valley, sino en el propio centro Youth, al estar en contacto con otros emprendedores empiezas a hacer sinergias y empiezan a salir nuevos proyectos que no tienen nada que ver con tu proyecto original, que tú sigues con tu proyecto original, pero te vas embarcando en otros proyectos con emprendedores, ¿no? Yo creo que fue un poco la casualidad de estar yo ya trabajando y estudiando sobre sistemas operativos y leer una noticia en el periódico donde decía que la Junta de Andalucía se había ahorrado como 100 millones de euros con licencias gracias al software libre. Nos parecía que podía ser muy interesante como oportunidad de crear una empresa alrededor de un sistema operativo gratuito. GUS es un sistema operativo como el que tenemos en los portátiles en casas, en los ordenadores, ¿no? Con la diferencia principal que es gratuito. El sistema operativo lo estamos creando enfocado un poco hacia el tema de TPV, cajeros automáticos, puntos de venta, terminales de punto 20 y demás. Hay gente que dice, bueno, pero tú estás loco, con la que estás cayendo, estamos en crisis, termina una cosa antes de empezar la otra. Lo bueno que hemos tenido ha sido siempre que hemos tenido mucho apoyo desde nuestras familias, desde nuestros amigos, que siempre nos han animado mucho, ¿no? La juventud, la verdad, que viene bastante más emprendedora que las anteriores generaciones. Y dicen, oye, pues qué bien, oye, montar una empresa, esto es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Alentar la creación de pequeñas empresas que pueden llegar a ser algo, ¿no? Empresas tecnológicas. Entonces, yo creo que ahora mismo una empresa son preocupaciones continuas. Y si no te vienen por un lado, te vienen por otro, siempre te salen nuevas preocupaciones. Y mientras que estés preocupado está bien. En el momento que te relajas es que ya la cosa va mal, ¿no? Porque si no te levantas cada día con una nueva preocupación, entonces es que no estás avanzando, ¿no? No sé, yo creo que un emprendedor puede ser cualquiera que se lo plantee y que tenga ganas de tener ese empuje. Y simplemente analizando con lo que tú has hecho en tu vida, verás si tú realmente has aprovechado esas oportunidades para montar algo o has decidido, mira, mejor no porque cuesta hacerlo. Si eres de la que cuesta hacerlo, entonces seguramente a lo mejor no tengas ese espíritu emprendedor. Conociendo a los emprendedores, casi todos más o menos se lanzan a la aventura de montar una empresa por la satisfacción de poder decir, oye, pues mira hasta dónde llegaba o mira lo que estoy consiguiendo poco a poco.